La ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en Estados Unidos a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero. Además deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75 mil dólares cada uno, según anunció el juez William de Matrullas en Miami. La fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y 5 meses para él. Ambos ciudadanos venezolanos fueron extraditados desde España, país del que también tienen la nacionalidad. En 2022 y en diciembre de ese mismo año fueron declarados culpables por lavado de dinero, ella por dos cargos y él por tres. Díaz Guillén y Velázquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez, son conocidos como la enfermera y el guardaespaldas del presidente venezolano, fallecido en 2013 y se erradicaron en España en 2016, según alegando porque eran perseguidos por el actual mandatario venezolano Nicolás Maduro. No obstante, la fiscalía los acusó de haber hecho una fortuna de 136 millones de dólares con una red de corrupción que aprovechaba que ella era la tesorera nacional, de 2011 a 2013, para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en Venezuela por entonces. Por ello, esa es la cantidad que, según el juez de Matrulias, deberán restituir, además de pagar 150 mil dólares de multa entre los dos.